Bueno, ¿ya lo tenéis? Vale, gracias. Sí. Hola, buenas tardes. Gracias por venir a este homenaje, que desde luego no pretendemos que sea nada solemne ni nada parecido y creo que en las invitaciones que os pasaron desde luego estaba marcado un poco el espíritu. Pues aquí arriba estamos tres personas que hemos conocido bien a mi tío Juan Carlos. Está Bernardo Lachaga, está Javier Gruchaga y estoy yo, Borja Covea, que soy su sobrino. La idea es que hablemos desde aquí arriba y luego desde aquí abajo, para ello hay micrófonos inalámbricos para que podáis hablar y a través de la pantalla veamos algunas imágenes que tienen relación con mi tío. Vamos a ver el primer vídeo donde hay imágenes de una pequeña parte de su trabajo, porque si algo tuvo mi tío es que fue muy variado, muy disperso también. Más disperso que variado, diría yo. Pero bueno, una muestra de esa dispersión. Vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo tuve la suerte de conocerle, voy a hacer un poquito de historia, pues para, en fin, en 1979. Nosotros, la Orquesta Mondragón, comenzamos en el 76, en Donosti, y había un interesante personaje, que creo que es muy conocido por todos, y ya se nos fue también, hace dos años, la última hora galerista de arte, le fue muchas más cosas, pero no hemos venido a hablar de Juan Cruz, se refiero al gran Juan Cruz de Zoronzaga, que me presentó a Juan Carlos Seguillor, era en la Plaza de Guipúzcoa, comenzaba una experiencia fascinante, que era Euskadi Siux. Y bueno, allá había gente escribiendo maravillosa, ilustrando cuentos y artículos de no sé quién, estaba Meztoy, estaba no sé qué, Zumeta, pero ¿cómo? Pero Juan Carlos, tú lo tienes que conocer a Juan Carlos, es un disparate, acaba de estar en Estados Unidos, ha hecho un viaje vestido de sacerdote de la costa este a la costa oeste, solo en el autobús, no te lo puedes perder, me decía Juan Cruz, y bueno, pues tuve la suerte de conocer a Juan Carlos Seguillor, que en efecto, en efecto, y todo hay que decirlo, por cierto, guarda un gran parecido con su sobrino, Borja Coveaga, pues tenía un enorme, eso sí, tenía un tupé muy ediniché. Una buena mata de pelo, parecía un Kennedy. Y bueno, pues ahí fui donde conocí a Juan Carlos Seguillor, y desde el principio, pues ya sus enormes y maravillosas carcajadas, ambos competíamos a ver cuál era más exagerada la carcajada, y vi que había un pedazo de artista maravilloso desde sus dibujos, sus caricaturas, y Juan Cruz pues me animó, tienes que conocerlo, tienes que ver, hubo una empatía. El caso es que comenzó ya en el 80, a partir del 80, una colaboración muy estrecha entre Juan Carlos Seguillor y la Orquesta Mondragón, incluso otras cosas que yo hice a nivel individual. Él ilustró muchos de nuestros discos, él ilustró programas de espectáculos teatrales, él nos ayudó a hacer estenografías, él nos ayudó a hacer nuestros primeros vídeos, cuando nadie llevaba vídeos en sus conciertos, nosotros teníamos unos vídeos con una estética pop maravillosa, a veces parecía algo del sargento Pipers con el del hielo submarín, y luego, hurgándole, pues Juan Carlos, como bien sabéis, era devoto de todo el pop inglés de los 60 y 70 y otras muchas más cosas. Entonces, bueno, pues comenzamos a colaborar en vídeos, hizo hasta un primer cómic a la manera de hazañas bélicas, en un disco que sacamos nosotros que se llamaba Es la guerra, él mezclaba, era un gran colás de estéticas, era un disparate, era, bueno, en sí mismo era como persona, pues era un torrente de sabiduría, y todos aprendíamos mucho de él, y sobre todo de su enorme sentido de humor, ahora no estaría, no sé cómo estará observándonos, por supuesto, y le parecerá que esto de que andar contando y definiendo un poco cómo era nuestra relación, y en él que era tan disparatadamente surrealista, pues no sé si le va a hacer mucha gracia, pero bueno. Comenzó en los 80, hicimos trabajos en Es la guerra, en otro disco que se llamaba Rock and Roll Circus, y él lo llamé y lo animé para hacer La cabecera, qué pena que no esté estas imágenes aquí, de mis primeros programas de televisión, Viaje con nosotros, él hizo todas las animaciones, luego también hice otro programa que se llamaba El huevo de Colón, en fin, son programas que probablemente muchos de vosotros conozcáis, alguno los aborrezca, pero desde luego la parte de Juan Carlos el Guilloro, creo que era unánime, eran sus cabeceras maravillosas, gustaban a todo el mundo, y bueno, pues tengo muchos recuerdos, porque él intervino en guiones, en sketches, él me ayudó en muchas cosas, aquí el programa famoso de, tengo que contaroslo porque es muy gracioso que nos pusieron tan a París, el de la última cena, que nos echábamos pedos todos, pues todo hay que decirlo, y lo digo aquí en el homenaje, uno de los autores del guión fue Juan Carlos Eguillor, y luego tuvimos prácticamente que exigiarlo, nos fuimos a Irlanda corriendo, Zuronzaga, Eguillor y yo cogiendo un vuelo, todo el mundo nos miraba, esos hijos de puta, como pues venga, que qué cena nos han dado, y todos corriendo a Dublín, fue terrible lo de Dublín también, porque claro, íbamos con una ilusión, Dublín, maravilla, Oscar Wilde, todo Samuel Beckett, y era una cosa provincianísima, peor que el peor pueblo de Londres, y a los dos días estábamos corriendo para Londres, todo lleno de monjas, curas, pensábamos que esa faceta le podía gustar a Juan Carlos, pero el caso es que salimos corriendo, nos fuimos a Londres pitando, pero nos estábamos exiliando en Londres, viendo aquel espectáculo de la última cena, que bueno, en cierta manera, pues Juan Carlos también influyó, nos divertimos mucho, había, como bien sabéis, igual no salió del todo redondo, en el resultado había grandes guiños, pues a la gran buf, a la última cena, y había mucho pedo, y bueno, pues la animación, sé que el programa le gustó mucho a Elton John, que era uno de nuestros invitados, pero todo lo que fue la animación, la escenografía, de cierta manera, también fue responsabilidad de Juan Carlos, que fue lo más brillante quizá del programa. Hicimos muchas cosas de televisión, hicimos el huevo de Colón, luego Lazarov le encargó todos los programas de Telecinco, pero es genial, es de Bilbao, es un fenómeno de Bilbao, es una maravilla, y bueno, creo que le salieron un montón de proyectos después. Él alternó estas cositas de encargo, no tan encargo, porque yo creo que fuimos amigos, y compartimos muchas cosas, aunque también me tuvo que aguantar, que en fin, yo soy bastante pesado, como es obvio, pero bueno, él alternó con otros trabajos maravillosos, otras experiencias, ahí está toda, desde Euskadi Sius, a un montón de cosas que él hizo, de su obra particular, que colaboró con otros, de sus experiencias, sus viajes a Nueva York, a otros sitios, que no voy a contar ahora en pocos segundos, él tuvo además un gran trabajo maravilloso, que hizo sobre Federico García Lorca, el poeta de Nueva York, son muchas cosas las que hizo Juan Carlos, y sobre todo nos contagió, y muy hasta el último momento, que estaba trabajando en la portada de mi último disco, hace año y medio, el maquinista de la General, cuando ya tuvo ese pequeño ictus que le dio, y luego las complicaciones de salud, estuvimos trabajando muchas veces, compartimos muchas cosas, y bueno, pues no puedo contar ahora unas sensaciones de amistad, de cariño, de afecto, de trabajo, de no trabajo, de viajes, sé que lo que a él más le gustaba era viajar, él quería viajar mucho, de aquí, para allá, para arriba, y cuando lo vi tres semanas antes de su muerte, me impactó, me encontró, me dice, no puedo, estoy jodido porque no puedo viajar, yo quiero viajar, quiero irme, ahora estoy con el bastón, me dicen los médicos que no puedo viajar, en fin, nos abrazamos, a ver si te voy a ver, sabía que había estado con el bastón, pitos y flautas, y bueno, pues tres semanas después, lo que menos me esperaba, el mismo día en que murió Elizabeth Taylor, yo estaba buscando el obituario, los obituarios, ahora las páginas que más se leen en los periódicos, es las que más éxito tiene, y estoy mirando, Elizabeth, ¿dónde estás Elizabeth? qué guapa Elizabeth Taylor, y me encuentro con Juan Carlos, no me lo podía creer, y bueno, pues luego me puse aquí en contacto también con el país, nos pusimos, hice una cosita así humilde, quise hacer un repaso un poco personal de mi relación con él, y un poco sobre todo lo que quería contaros, es que aparte de ser una estupenda persona, con un enorme sentido de humor, que se reía, y era fundamental el reírnos continuamente de nosotros, de todo, eso era algo fundamental, era que trabajé con él en muchas cosas, aprendí mucho, mucho de lo que mucha gente igual no sabe, muchas de esas ideas, guiones, para bien o para mal, que hice con mi grupo, con mis experiencias personales, pues están también, y tienen el empuje de Juan Carlos, un hombre que sabía reírse, es importante el sentido de humor, hay gente que no tiene ni puto sentido de humor, y Juan Carlos tenía, tenía verdadera fascinación Juan Carlos, por ciertas amistades mías, como solteronas, viejas, raras, decrépitas, no, no, esto tiene mucho que ver también con su mundo, ¿no? Luego ves toda la abuelita, estabas viendo, luego ves también, claro, por eso le fascinaba, cuando yo decía de mi madre Cayetana y mi tía, y claro, vas empezando a hilar cosas, él tenía una fascinación por una compañera mía de trabajo del banco, Milagros, que era una tía muy sucia, muy guarra, y, no, no, oye, cuéntame cosas de Milagros, o sea, de repente, igual, llevo tres semanas sin verla a Juan Carlos, y me decía, oye, cuéntame, igual Juan Cruz venía con algún problema, has visto esto, que han legalizado esto, porque tal cosa, porque tal, porque tal, déjate de bobar, oye, Javier, cuéntame esto de Milagros, ¿cómo es Milagros? Milagros tenía, la coloración de la boca era, vamos, era una cosa espantosa, caspa, era un disparate, una compañera mía de contabilidad en el banco de San Sebastián, era una auténtica guarra, pero por descuido, ella tocaba el órgano, y este tipo de componentes, órgano, en fin, pues le volvía loco, y luego he empezado yo a hilar cosas, solterona, perfil cuarenta y tantos, tal, tenía unas fijaciones, ¿no? Entonces, en fin, nos podíamos tirar mucho tiempo hablando de esto, era un delirio surrealista, era un hombre que conocía mucho de todo, leía muchísimo, hablaba de Hillfield, hablaba de Peter Blake, el que hizo el sargento Peepers, hablaba de expresionismo, de cine, yo aprendí muchas cosas, de las que un poquito algo sé, y las debo a mi querido Juan Carlos Guillor, y no me voy a alargar más, porque vamos a pasar, si os parece, luego si surge podemos hablar más, es estar con él, ah, esto es algo importante que me subraya a su sobrino, que es como Guillor, pero con un poco menos de pelo, es increíble, y la hermana también que está por ahí, es como clones un poquito, a la hermana, o sea, hacemos un poco de broma, le pones un poquito de barba, y es, es la hermana, vamos a hacer un poco de risas, no, yo quiero haceros un comentario, él tenía fijación con mis personajes de televisión y tal, y le ponía siempre a los peinaos, en vez de tipo B52, tipo casco, le ponía unos peinaos tipo croissant, tenía una fijación por los croissants, y croissant, pero todo el rato con el croissant, y siempre con un croissant, y bueno, el último dato romántico, humorístico, un poco negro, pero gracioso, que me confesó hace muy pocas fechas, su amigo Neo, fue que el último sitio, donde se le vio con vida, fue en una croissanterie, entonces, que os diga, que me hizo mucha gracia, y me sonreí un poquito, que creo que eso le gustaría a Juan Carlos, que el croissant, y sus últimos momentos, en esta disparatada vida, fueran en una croissanterie, y bueno, yo he sido de alguna manera, su musa, como croissant. Le quiero mucho a Juan Carlos, y vamos a pasar a ver otro vídeo, un abrazo fuerte para Juan Carlos. Luego viene Bernardo, vamos a ver el vídeo. El tema más barato y rápido, era la fotocopiadora, que permitía cantidad de posibilidades, de alteración del dibujo original, entonces un día de repente, pues como algo así como la Eureka, dije, anda, si fuera posible un soporte móvil, pues a lo mejor se podía dibujar, hasta en movimiento, empecé a pensar y a oír, más que nada, del tema de la generación de imagen, y entonces, pues por una serie de circunstancias, y de suerte que tuve, pues llegué a ello, en un momento además, que yo creo que nadie apostaba, absolutamente nada por el tema, incluso me llamaba un poco menos de gilipollas, por dedicarte a ello, quizás sea posible, pues no sé, los sueños, poderlos convertirlos en realidad, fue un poco lo que decía gente, vamos desde Aristóteles o Leonardo da Vinci, vamos, o sin ir más lejos, Dalí, que hablaba siempre de la máquina de fotografía, del pensamiento, y en el fondo el hombre siempre procura atrapar imágenes, que en el fondo son sueños, y creo que la computadora, que sea lo compleja que es, podrá algún día ayudar a ello, aunque la tecnología sea un elemento ácido, y complejo, y muy duro sobre todo, pues hay que buscar la fórmula, yo creo que la humanidad algún día lo hará, o sea, hay cantidad de aspectos, muy cotidianos de hoy día, que al principio fueron como sueños absurdos, entonces, hay que luchar por ello. Una de las cosas que me gustaría hacer sería algo que, de lo que hablaba Borges, que era del libro único, que es un libro, supuestamente, de un lomo redondo, con todas las páginas escritas del mundo en su interior, y entonces, esa posibilidad de que tú puedas crear tu propia revista, tu propia editorial, tu propio libro, o tenerlo incluso en las páginas web de internet, me parece que abre un nuevo camino muy interesante, en el cual, y hay una frase que he puesto en las paredes de mis dibujos, por así decirlo, que es eléis como dioses, que es una frase esotérica, en la que yo creo que seremos un poco como dioses, quizás un poco dioses de pacotilla, y engañados, pero algo de eso sí tiene. Yo creo que es un peligro, es la fragmentación, esa cultura zapping, que creo que ha estado bastante presente en todo, y entonces, la fragmentación tiene el peligro de esa especie, como de pánico a disolverse en el caos, aunque por otro lado, es creativo, quizás, bueno, de ahí viene todo, del caos, que aquí es un poco los píxeles, no dejan ver la imagen. A veces te atrae mucho más de lo que dice un personaje, no su pegatina, que es un país de pegatinas, evidentemente, sino luego cómo se comporta, o sea, la constante contradicción que hay entre lo que se dice y lo que se hace, pero me interesa más ese aspecto un poco surrealista que tiene a veces la vida, y no sé, es cierta, digamos que me gusta tener una mirada que sea tierna, escéptica y cruel sobre la realidad. Han perdido un poco el humor y el misterio, en el arte, desde luego, está claro que se puede ver, vamos, yo me considero evidentemente mucho más dibujante, y bueno, me gusta experimentar soportes, ¿no? Y sobre todo que quizás esto me va a permitir fingir, ser muchas cosas, con este personaje nuevo que me encontré, ¿no? Y entonces, sí, el humor, me gustaría, creo que para hacer humor hoy día hay que tener una energía que es muy difícil disponer de ella, creo que es muy difícil hacer humor ahora, antes era mucho más fácil. Y es cierto todo eso que se cuenta de que corrió a Estados Unidos vestido de cura, se embarcó en un tren de viejecitas camino de Lourdes, y las acabó haciendo bailar en una discoteca de Roma, y... ¿son ciertas todas ellas? Bueno, un poco, sí, sí. ¿Hay alguna que desconozca yo? No, espero que algunas os desconozcan, pero no, en realidad es un viaje que hice hace 10 años por todo el país en autobús, y entonces una vez en Washington vi en una tienda de esas que hay de miles de religiones, pues no sé, una oferta de clergy, y yo sinceramente la ilusión de mi vida era vestirme de cura, no sé por qué, a una especie de trauma infantil. Seguramente. Y entonces, nada, me vestí, y bueno, descubrí, pues eso, el primer día que me despedían una fiesta en el Press Building, ya solamente entrar en el Penthouse, allí que era el sitio de copas de todos los periodistas, pues la pianista interrumpió el piano, me saludaban, incluso me invitaron a comer, o sea que, de algún modo, había una razón gastronómica en ello. Pero qué suerte tuviste, así recorraste toda América. Bueno, tanto como eso, en Las Vegas, donde estoy de cura, me invitaban a copas, me sacaron alcohólico, y bueno, me lo ponía de vez en cuando, también estaba más delgado. Entonces, eso que dicen que el humor es un poco la venganza de la realidad, pues yo creo que me he vengado de algún modo, pues eso de, yo de pequeñito era medio huérfano, y entonces pues estaba rodeado de madres, tías, y demás parientes, y entonces creo que era un poco eso, y luego pues no sé, que realmente la, por así decirlo, la checobandria típica del País Vasco, pues es algo muy traído, que creo que de algún modo simboliza los valores y los efectos de nuestro país, y entonces pues, creo que Miss Marti Artu, y en fin, incluso la abuelita, pues tiene mucho que ver con gente muy normal de allí. La verdad es que la abuelita era siempre un elemento más demencial, era un poco anarquista, vamos, siempre lo ha sido, incluso a veces la disfazada de monja, dibujaba una especie de monja que más anarco, que siempre decía que cuando fuera mayor lo que quería era ser santa y todo eso. Era mala pero buena, o buena pero mala, nunca he sabido exactamente. Me atraía mucho un poco lo de hacer un personaje malo, o sea, porque generalmente en la literatura infantil se tiene, hay una tendencia a buscar efectos moralizantes y de personajes positivos, pero falsamente a veces, y entonces, a mí me gustaba que fuera mala, y además de hecho a los niños les gustaba eso. Soy de Bilbao, en definitiva, vamos, es más, incluso todo lo que dibujo, hasta creo que un poco la menina, pues tiene algo que ver con Bilbao. Que era una señora de Bermeo, que un día ya harta de oír elogios de José Sebastián en una reunión no sé qué dijo pero bueno, pero qué es esto, pero José Sebastián, José Sebastián, le quitan el montiguito, le quitan la concha, le quitan el payo, le quitan, bueno, todo, y qué queda, pues señora, le quitan el Zóhara al lado de la costa. Y aquella como era de si señor, soy un pobre afilador, tú, 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 a veces las cosas yo creo que hay que sañarlas para que luego ocurran de verdad. Estamos, ya sabéis, aquí todos para rendirle este pequeño homenaje a nuestro entrañable vecino y querido amigo Juan Carlos Aquillor. Estábamos habi... Ah, se ha acudado un vídeo, el siguiente. Bueno, ahora si os parece voy a dar paso a la persona que gracias a Juan Carlos tenía un teléfono muy hábil al autor de Memorias de una vaca, entre otras obras, el maravilloso nuestro Shakespeare Uscaldún, Bernardo Achaga. Buenas tardes a todos. A Rocha León. Pues haciendo honor a este calificativo de su fin, a esta descripción que Javier acaba de citar, la de Shakespeare Uscaldún, yo voy a ser un poco más melancólico de lo que le ha sido. Voy a hablar de Bilbao y voy a hablar sobre todo de Bilbao en relación con los artistas y con los escritores, los poetas y en general pues con toda aquella gente que intenta ir por la vida por un camino diferente a los habituales, a los comunes o a los dominantes. Y hubo una época en Bilbao que ni tú ni yo hemos conocido, menos aún Coveaga, bueno, que era la época de los 50 y que yo he conocido a través de pintores como por ejemplo Ricardo Toja. Decía Ricardo Toja una vez hablando del ambiente que ellos tenían en Bilbao cuando querían pintar o querían hacer cosas, teatro, lo que fuera, que era un desierto, era un desierto y ni siquiera podían viajar porque era una época en la que nadie tenía dinero y si tenía dinero no tenía permiso para salir, en la que ni siquiera podían ver cuadros. Entonces, yo solía decir Toja en aquella época todos aprendíamos a pintar de oído, dice, porque había un pintor mayor que nosotros que si no me equivoco era Maidagan que había estado en París y había vivido en París, gran cosa y cuando Maidagan volvió pues contaba a los pintores jóvenes pues fíjate, pues mira, Cezán te da una pincelada pues de esta manera de izquierda, de derecha, luego subo un poco y nosotros pues claro, le oíamos hablar y imaginábamos cómo sería el cuadro, decía él, era la época en que además para pintar no teníamos ni lienzos ni nada y lo único que teníamos pintábamos en cajas de cartón de los zapatos, en las cajas de zapatos ahí en la tapa ahí pintábamos los dos cuadros. Bien, era una época desde luego pues muy triste y en esa época y sigo citando indirectamente que a lo mejor está aquí a Ricardo Toja, decía que la llegada de Oteiza del mundo de Latinoamérica había sido decisiva porque era un hombre que sí había visto cuadros, que sí había oído hablar de otros movimientos y cómo esa persona revolucionó el ambiente y bueno, y de ahí salieron pues muchos escultores y muchos pintores que todos conocemos. Pero esa fue una primera época, una primera época que insisto, no era la nuestra y a la que siguió una segunda en la que digamos muchos guipuzcoanos llegamos a Bilbao y como se decía y nos decían entonces muchos aldeanos accedimos a la ciudad, llegamos los aldeanos en general para estudiar ciencias económicas que era una carrera muy de moda en aquella época y cuando accedimos aquí nos vimos un poco y queríamos, claro, también escribir, hacer teatro, nos vimos en la misma situación que años antes habían encontrado Toja y sus compañeros sin referencias, sin información realmente. Claro, porque ¿qué información puede tener un estudiante como yo que llega aquí en el año 66, 67 que viene del colegio La Salle? Bueno, pues muy poca, no había viajado nunca, no había estado ni en París, no había estado en Londres. Bueno, en ese momento claro, era ya otro ambiente, otros artistas y sobre todo eran otras cabezas las que había en Bilbao, ya no era la época de Oteiza, quiero decir, seguía siendo la época de Oteiza, pero para nosotros en el ambiente de esta ciudad ya Oteiza y sus inquietudes religiosas, estéticas, ya no estaban a flor de piel, lo que aquí estaba en la superficie era lo que antes ha citado Javier, el grupo, la gente que al final acabó reuniéndose alrededor de aquella revista que se llamó Euskadi Sius, que ha sido una referencia y que es un punto de referencia para todos los que hemos escrito o pintado después. Dice Javier que él lo conocía en San Sebastián y que hubo, claro, estando Juan Cruz, un fronzaga por medio, tenía que ser San Sebastián, pero yo, por ejemplo, la primera reunión que yo recuerdo de la revista Euskadi Sius fue en la casa de Guillor que había sido la antigua casa de Lentacaria Aguirre y en la parte vieja y ahí fue la primera reunión y ahí es donde yo conocí a personas, a artistas como, bueno, Vicenta Mezoy, a, qué sé yo, a Miran, bueno, y a Juan Carlos Eguillor, sobre todo, un cliente hableo una gran amistad. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Los escritores jóvenes, los poetas jóvenes, los cantantes jóvenes, los músicos, si no tienen compañía en esos comienzos y sobre todo si no tienen gente con entusiasmo que les enseñe y les guíe y les cambie un poco los esquemas, bueno, no van para adelante y yo, doy fe, no lo digo ahora en este momento en el que todo mundo nos acordamos de él, sino lo he dicho muchas veces y se lo dije a él, para mí particularmente, voy a seguir siendo seis periodistas, mi Virgilio, en esa, mi guía, en Bilbao, en la nueva estética fue claramente Juan Carlos y yo, por ejemplo, la primera vez en mi vida que hice literatura infantil absurdo, humorística, fue directamente a través del, después de unas fiestas de Bilbao, en el que, no sé si acabamos disfrazándonos o no, pero desde luego la idea era disfrazarnos de una aldeana de una baserritarra de Chorierri que al mismo tiempo de venir aquí al Mercado San Antón a vender hortalizas y todo lo demás, era aviadora y sobre todo paracaidista, entonces se trataba, se trataba de hacer un número directamente saliendo del Mercado San Antón y subiéndonos arriba, Mercado San Antón, creo que no lo hicimos porque estamos vivos, hemos estado vivos después de mucho tiempo y entonces era saltar ya dejando las lechugas, las remolas, ya ponernos el paracaídas y saltar, esa fue la primera idea que yo tuve conjuntamente paseando por la calle Somera con Juan Carlos Seguillo, fue para mí una guía y una guía en esa nueva estética que no era tan metafísica, tan trascendental, sino que era una metáfora más, digo, que era una estética más social, más satírica, más, en fin, enlindando con el absurdo. Bien, yo, claro, es muy difícil centrar qué es exactamente, por qué fue tan importante, yo creo sinceramente lo que él acaba de decir, lo de que para hacer humor hay que tener mucha energía, efectivamente, la labor del humorista es una labor muchas veces ingrata, sobre todo cuando es un humorista que no, digamos, no es sectario con nada, o sea, que no hace humor para favorecer a otros, sino que es un humor contra todos o a favor de todos, depende, y en ese sentido yo también de recuerdo, y esto es un poco la idea que al fin para acabar quiero transmitir, o sea, no es que solamente sea una persona que tiene una información, que tenga una creatividad, que sea generoso, claro, que a todos los aldeanos que veníamos de los pueblos guipuzcoanos pues un poco nos acogía, cosa con simpatía, es decir, sentía con nosotros, colaboraba con nosotros en proyectos en euskera, que tampoco era una lengua que hubiese vivido en la infancia, etcétera, bueno, sino que luego tenía esa cosa un poco titánica, que yo creo que es, me parece, ahora, después de muchos años de carretera, pues casi es la virtud que más, o sea, lo que más admiro, es decir, la capacidad, la fuerza, la energía, de llevar a cabo una labor como esta, que es una labor al cabo solitaria, esto no es como trabajar con un soldo fijo, es tener seguridad social, es estar mucho más al pairo, mucho más, en fin, en la cuerda floja, en el equilibrio, y entonces, bueno, yo que sé que él pasó por muchos momentos duros dentro de su oficio, pues igual, ahora, después de decirlo del humor, pues debo decir que él era un pequeño titán, yo una vez le dije, porque quizás los que sepan euskera lo saben, que euskera cuando se palataliza la T, en vez de hacer T, se dice che, 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 chicho, chú, es un diminutivo, de forma que yo una vez le conté que había un perro que yo conocía en un pueblecillo que era muy fiero, pero que era muy pequeñito, y entonces le llamaban chichán, en vez de titán le llamaban chichán, ¿no? y entonces le encantó la idea y le dije, bueno, también tú eres así como, no sé si eres titán o chichán, pero eres un hombre con muchísima energía. Bueno, llegado a estos puntos, lo único que lamento, claro, recuerdo luego tantas veces, ¿no?, en Chocó Eder, en fin, el mundo de la parte vieja de Bilbao, bueno, pues en estos casos lo único que se lamenta es que probablemente no haya resurrección de la carne, esto es un poco lo único que lamento ahora, después de haber sabido de su muerte. Bueno, pues ahora vamos a ver el último vídeo que tenemos, no tiene música de Dalida como el primer vídeo que veíamos, que es la razón por la que estaba esa canción colocada, mi tío era un gran fanático de la cantante Dalida, decía que era un travestón tremendo, solía decir eso, y ahora vamos a ver un vídeo del homenaje que le hicieron en su barrio de Madrid hace unas semanas, él vivía en la plaza San Ildefonso de Malasaña durante muchísimos años y ahí, pues hizo mucha vida de barrio, era además lo que le gustaba, ¿no?, pues bajar a la cosontería de la que hablaba Javier, acariciar a todos los perros que pasasen a su lado porque era imposible caminar por la calle sin que mi tío se parara a acariciar a los perros, era algo obsesivo e hizo muchos amigos allí, entonces lo que se hizo es que el farmacéutico de la plaza, el dueño de la cosantería, el dentista que era amigo suyo, le hicieron un homenaje con una banda de música y ahora vamos a ver el vídeo que cuenta un poco esto. Estamos, ya sabéis, aquí todos para rendirle este pequeño homenaje a nuestro entrañable vecino y querido amigo Juan Carlos Aguillor. Estábamos habituados a verle todos los días, era un personaje del día a día aquí en la plaza. Lo mismo te lo encontrabas en la pescadería haciendo cola para comprar, que te lo encontrabas sentado aquí en la plaza jugando con los perros, que se tomaba un café con cualquier amigo siempre con animada charla. Siempre es abstracto, inmerso en su presente. Se hace presente hoy aquí entre nosotros, Juan Carlos, paseando como de costumbre. Allí, a pesar de que vivía solo, yo en 30 años no he visto desayunar solo de una vez. Carlos, le han dado muchos premios, es muy importante, pero yo creo que le falta un premio al tío más despistado del mundo. Así era. Gracias. dos grandes aficiones de estas que te duran toda la vida, que era la enfermedad y la literatura. Y ya, que nuestra desbraja está mal. El hombre despedaza al hombre. Está mal, mal, mal. Bueno, Juan Carlos, eres irreemplazable y los malos. Buenas tardes. Bueno, como dato que supongo que es de lo que más gracia le podía hacer a mi tío es que la mujer argentina que ha salido es una psicoanalista argentina que es vecina del barrio que se llama Nalía y mi tío la llamaba Anomalía. Y lo contó ella en el momento y la verdad es que es típico de él, no sé. Bueno, también es típico de él y justamente lo decíamos en la invitación es que no le gustaban los funerales. Yo estaba en funerales con él y era increíble lo mucho que se aburría, ¿no? O sea, mi tío tenía esa gran paradoja de que creo que por un lado nunca se aburría que le entrenía cualquier cosa pero cuando se aburría se aburría mucho y supongo que vamos, yo lo he visto en funerales mirando el misal, mirando el libro de cantos, entrando, saliendo y todo eso. Yo creo que tampoco también recuerdo una sesión de cortometrajes vascos donde prefería estar mirando al suelo que a la pantalla. Vamos, yo no sé si vio alguna película entera alguna vez porque se saldría, o sea, aquí mismo se habría salido a tomar un café 800 veces porque creo que una de las características que tenía es que en el buen sentido es que no acababa nada, es decir, que en realidad le interesaba muchísimo más el proceso de hacer las cosas que terminarlas. Creo que se divertía haciéndolo, de ahí que creo que lo más interesante que tiene son sus cuadernos de trabajo, ¿no? donde fantaseaba con la idea de tener una empresa que se llamaba ese Proyecta que se dedicaba a hacer proyectos que no se llevaban a cabo y creo que eso era algo que le caracterizaba mucho. Yo afortunadamente pasé muchísimo tiempo con él, no solo de cuando volvía de sus viajes y yo pensaba que todo el mundo tenía un tío bohemio artista como él, luego me di cuenta de que no, de que era una suerte pero para mí era normal, no sé, me parecía como tener dentista o pediatra pero luego también cuando estuve estudiando en Bilbao no solo era mi tío y el que me regalaba libros el que me recomendaba pintores y el que me recomendaba muchísimas cosas y me transmitía una filosofía de la vida que la decía en uno de los vídeos que es tener esa mirada tierna, escéptica y cruel que creo que era lo que le definía sino que también en el grupo de amigos y esto en relación a lo que decía Bernardo era importante porque en mis amigos de la universidad con los que sigo colaborando y todo eso mi tío Juan Carlos era alguien importante o sea, alguien importante en plan de que se convertía un poco en el tío de todos y recuerdo que a escasos metros de aquí en el piso que teníamos la familia en la calle Rodríguez Arias era el sitio donde nos juntábamos todos los amigos y aparte de asaltar la nevera asaltábamos la biblioteca de mi tío y todo eso gracias también a una de las personas más importantes creo que en la vida de mi tío que también falleció hace unos años que es Agustina para quien le conozcáis a Agustina era una segunda madre de mi tío Juan Carlos y la que le vio nacer y le aguantó toda la vida porque es verdad que mi tío era muy despistado muy desordenado muy desastre y es verdad que Agustina esa presencia femenina como que en la que se inspiró muchísimo también él para sus historietas de decir leñe mecachis y cosas así o no tienes fuste Agustina es la que le decía que qué poco fuste tenía o cuando decía que se había formado un canuto Agustina decía dichosos canutos cosas así y creo que que es inseparable de él o sea que que la pareja de Agustina y mi tío en los años sobre todo en esos en los que estaba yo viviendo aquí en mi lado durante la universidad para mí era 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 muy importante y yo afortunadamente cuando vivía en Madrid vivía a muy pocos metros de él y nos encontrábamos muchísimo y nos veíamos mucho por lo que no puedo decir como mucha gente que le pasará que a lo mejor ha perdido un amigo o un pariente cercano y lamenta no haber tenido más contacto yo la verdad es que con mi tío he tenido muchísimo contacto y es algo que que ha sido una gozada poder disfrutar disfrutar de él como me imagino que todos vosotros habéis podido disfrutar y además hay dos micrófonos ahora para que quien quiera hablar esto es un momento de libertad absoluta aunque no le haya conocido a mi tío pero quiera compartir algo con nosotros ahí se me cienden a las luces como parte de magia podáis hablar así que intervenid en lo que queráis Hola, buenas tardes bueno ya os he oído ha sido muy divertido lo que habéis contado yo conocí a Juan Carlos desde los prácticamente los 12 años hasta los 30 en que Machoia empezó a hacer sus viajes a Madrid me llamo Luis Arana yo hice todo el bachiller interno en Victoria con Juan Carlos en el pupitre en el mismo pupitre y ya desde entonces en él empezaba no importaba un pleno todas las asignaturas que se explicaban el latín el griego las ciencias no hacían ni caso vamos no hacían ni caso y estaban todo el día dibujando en los libros en los cuadernos haciendo esas imágenes que luego fueron las que tuvieron el éxito que tuvieron Mismarciartu María Aguirre el conde Balmaseda me acuerdo que luego tuvo que mandar al correo un escrito pidiendo perdón a los de Balmaseda porque claro el conde Balmaseda era muy malvado entonces los de Balmaseda estaban y debió tener alguna amenaza o alguien le dijo algo entonces escribió que él no tenía nada que ver con los de Balmaseda pero que las monjas aquellas con esos tocaos que hacían unas monjas enormes con esos tocaos él tenía entonces pues bueno le portaba tumbrido pero era terriblemente inteligente una persona inteligente hasta decir basta porque sin seguir vamos sin atender nada sin seguir nada aprobaba todo en junio yo que le miraba y miraba como dibujaba me suspendían y a él parece ser que por dibujar aprobaba pero era una persona bueno yo traté con él pues esa época ese periodo interno en la época de los pues hasta los 17 18 años el que ya tenía esas obsesiones de que él había nacido en San Sebastián decía yo soy Donostia de Raptar pero le decía pero como tu padre tuvo que ir a parir le decía en plan de bromas pero tuvo que ir a parir hasta San Sebastián le decía pero como pudieron haber hecho el indauro ahí en la clínica y luego la obsesión esa que has contado con Dalida eso le viene un poco más tarde Dalida era una cantante francesa que era una especie de pantoja de la pantoja actual nuestra vamos no tenía un poco era francesa pero él tenía todos 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 los discos de Dalida era una cosa se conocían todas sus canciones Gigi el amoroso y todas estas cosas yo creo que era de Dalida también y luego tenía luego ya le traté bastante en Bilbao cuando acabamos el bachiller yo con Juan Carlos seguí tratándole pues hasta antes bueno le traté pero muy intensamente hasta Euskadi Sioux después de Euskadi Sioux también le traté vamos pero hasta Euskadi Sioux era cuando el hombre me contaba todas esas historias yo le veía por la calle hablaba me contaba todos sus proyectos era un hombre que aunque creímos que estaba en la luna y que era un esto él tenía los pies totalmente en la tierra ya me hablaba entonces de los ordenadores y de las cosas cuando fue a Nueva York los dibujos digitales y todas las cosas eso es una cosa que a nadie nos ocurría pero él ya lo tenía a la cabeza y sabía que existía eso y fue precisamente a Nueva York para aprender a dibujar me contaba todo ese viaje que hizo la costa este a oeste en un autobús pues que se disfrazaba en algunas casas vascas creo que entró en California vestido de cura todas esas cosas y yo le decía pero bueno Juan Carlos ya te pagan ya cobras lo que haces porque era un hombre tan tan desprendido que yo creo que trabajaba sin cobrar era decir pero ya cobras ya cobras no le da ninguna importancia a eso yo me acuerdo luego que me invitaba a su casa a comer a la casa esa que ya has mencionado en la calle Rodríguez Arias en la esquina con Ercilla y solíamos ir me invitaba a comer y comíamos con su madre su hermana estaba a punto de casarse en aquellas épocas y alguna vez ya coincidí con ella también y con las dos con tu madre que luego yo me he enterado posteriormente que tú eras sobrino de cuando salió el obituario en el resto que era sobrino de de Juan Carlos se casó en San Sebastián se casó con un chico en San Sebastián es tu padre ya lo imagino ha sido ha sido subconsciente ha sido subconsciente entonces no, que espera que ya decía ahí está mi padre y ahí está su marido estaba yo me acuerdo con la madre que era bueno hablando de clones la madre era igual que Juan Carlos era mujer era exactamente no, la madre de Juan Carlos no tu madre la madre de Juan Carlos estaba ahí sentada como veamos juntos y Juan Carlos no paraba de hablar estaba hablando 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 y la madre solo le escuchaba y le escuchaba y no dejaba hablar a nadie luego al final vivía con dos chicas de servicio una de ellas me imagino que sería esta que has comentado y después de comer venían se sentaban ahí en una esquina y Juan Carlos venga y estas venga a reírselas como has dicho que se llama angustias Agustina Agustina y venga a reírse a reírse y Juan Carlos venga a hablar y venga a hablar y venga a hablar y bueno pues luego ya le fui perdiendo un poco de vista me acuerdo esas obsesiones que tenía de esto no estudió nada porque yo creo que pasaba de todo se fue a Pamplona a estudiar periodismo incluso intentó hacer él era su mundo ese del dibujo y bueno pues yo me acuerdo que una anécdota voy a contar para ver el desprendimiento de este hombre de Juan Carlos como era desprendido como era de generoso como era él antes de tener ese piso que se fue que estaba encima del museo etnográfico en Bilbao en la iglesia no sé cómo se llama la iglesia esa de los santos juanes tenía un apartamento una guardia en Somera en la calle Somera y donde él iba a dibujar y donde Angustias por las mañanas iba y le limpiaba a Agustina perdona Agustina Agustina ya estoy un poco también total que había en la entrada en el portal había una tienda un zapatero ahí que estaba que te miraba y cuando ligábamos yo tenía entonces una novia le pedía las llaves del apartamento de la Somera se las pedía a Juan Carlos le decía Juan Carlos me dejas te la dejo debajo el pudo no sé qué no te preocupes y tal solíamos ir a pasar la tarde pero con el tiempo me di cuenta que ahí iba mucha gente medio Bilbao tenía medio Bilbao tenía las llaves del piso Somera de Juan Carlos y todo usaba para lo mismo claro luego con el tiempo ya pues más tarde una vez me acuerdo que tuvo mucha gracia que le he visto antes aquí está Pilar Pérez Fuentes en casa de Pilar Pérez Fuentes un carnaval apareció disfrazado era una maravilla como se disfrazaba es que lo clavaba lo que hacía era que se lo clavaba y apareció en el piso un día eran carnavales una noche que estamos celebrando y los carnavales eso quizás ya después de Euskadesíos a partir ya de los 78 79 apareció con vestido de linchero con un playboy debajo del brazo y nadie sabía quién era nadie le entró y tú ¿quién es este? ¿quién es este? hasta que al final yo no sé si alguien lo sabía pero es que nadie le reconoció a este Juan Carlos o sea yo puedo estar hablando como ha estado hablando Gurruchaga como puedes estar hablando tú horas y horas y horas de las chirenadas de Juan Carlos Juan Carlos pues era fundamentalmente un hombre que parecía que tenía un mundo alucinante pero estaba muy pegado a la tierra y sabía perfectamente luego era un hombre inteligente era un señorito bilbaino vamos era un señorito bilbaino que pues esa de la tradición clásica de los chilenes que ha habido en Bilbao de los de los Burlén de los de Sánchez Ferlosio de incluso el mismo Guillor que debía ser tío abuelo suyo no sé si era aparente o esto un Guillor de principios del siglo del siglo XX de los años XX del siglo Pedro Guillor era era una reminiscencia era una persona que había nacido más tarde que esto es porque hubiese sido una una persona yo la verdad es que que cuando me enteré me pegué vamos porque hacía tiempo que no le trataba y me llevé un disgusto me llevé una pena y ahora pues claro como todas las cosas me da pena no haberle tratado todavía más de lo que hubiese tratado Buenas tardes yo soy Nati Mancebo y en realidad lo que voy a hacer es leer una cosita que Marta Perdí Arza como bien sabéis pues íntima amiga de Juan Carlos ella no puede estar aquí está en Ibiza pero me ha encargado que en su nombre pues pues lea esto así que en su nombre así lo hago mi amistad con Juan Carlos no tiene principio es decir fue siempre mi buen amigo ambos vivíamos en la calle Rodríguez Arias y formaba parte del paisaje habitual supongo que en algún momento jugamos en el parque Doña Casilda o en la plaza elíptica cuando ya éramos adolescentes recuerdo que lo encontraba por la calle delgado con sus gafas y siempre atareado porque para entonces él ya dibujaba y tenía algunos encargos los demás íbamos a la universidad y él trabajaba para costear la casa familiar en la que vivía con aquellas dos mujeres Agustina y Gaby y quienes le seguían cuidando como siempre habían hecho desde que murió su madre sus comentarios fueron también fuente de inspiración para las viñetas de Miss Matiarto lector empedernido saciaba su curiosidad en aquella casa llena de libros en su biblioteca conservaba ejemplares antiguos que habían pertenecido a su tío abuelo Don Pedro Guillor y fue en uno de ellos en concreto una edición antigua de las 100.000 millas de viaje submarino de Julio Verne de donde sacó las ilustraciones para sus famosos anguleros que no son otra cosa que buzos con escafandras decimonónicos encontrarme con Juan Carlos fue siempre una alegría solíamos quedar en la isla de Loto y allí pasábamos las horas muertas oyéndole los relatos de sus viajes por todo el mundo un día me dijo que le fascinó Australia y en especial Sidney y también bañarse en los pozos de aguas termales en Islandia pero también recababa en Bilbao y nos paseábamos por la Gran Vía mirando escaparates otra de sus aficiones era elegante buen bailarín y educado y tenía un corazón en el que no cabía el odio porque todo lo que podía transformar en risa el universo de Guillor incluía una serie de personajes pintorescos como Javier Gurruchaga Ellen Gastambide con quien se sentía muy identificado Juan Cruz Unzurrúnzaga y las hermanas de Chocoé del Barrencale Barrena en especial Andone cuyas frases las repetía con sonoras carcajadas cuando nos hicimos mayores solía ir a visitarle a su casa de la plaza de San Ildefonso en Madrid y allí me enseñaba su gabinete de curiosidades en aquellos tiempos pasaba muchas horas en Second Life donde tenía varias casas e incluso un templo submarino veía la tele escuchaba a través de internet ruidos siderales y leía también paseaba por el barrio donde era muy popular y todos le saludaban le gustaban los perros aunque él nunca tuvo uno y también los niños a mi nieto Nico le regaló el año pasado su libro Operación Yogur y le dibujó un yogur con cara y patas que decía su insulto favorito idiotos cuando mis hijos eran pequeños les dibujaba cerditos griegos con alas todos le hemos llorado pero Juan Carlos vive en nuestro corazón y nunca le vamos a olvidar esto es lo que dice Marta Parediarza Gabón bueno voy a leer una nota que ha mandado Amaya Oranga que no puede estar aquí querido Juan Carlos si hubiera podido me habría gustado meterme en tus dibujos y darme una vuelta por esos mundos con los que he flipado siempre no me extrañaría que andes por ahí entre las chimeneas la jaula de actualidades o por cualquiera de los cientos de viñetas de María Aguirre y sus historias bueno mi chico quizá nos encontremos en alguno de tus aventuras hasta siempre Amaya vocalista bilbaína no sé si el micro el otro está repartido o alguien más quiere hablar ah vale había que hablar también de la afición de mi tío por los vídeos de YouTube a Remis Fuster que quizás no queda tan no queda como hablar pues eso también eso que le gustaba Kafka y cosas de esas pero también los vídeos de Supervivientes de la Gabin Fuster en YouTube y los veía uno y otra vez todo el mundo tenemos aficiones variadas quisiera solo añadir una cosa que no sé muy bien cómo definir porque veo a Santiago de la librería Tango y eso me trae muchos recuerdos o Tropical la presentaste ahí exactamente bueno la pregunta que me hago no sé si por la edad o ya por el tiempo que ha pasado cada vez con más frecuencia es sobre si hay mejores tiempos y peores tiempos o si se trata de nuestros mejores tiempos los de la juventud o son en general porque me acuerdo que Alberto Santiago y acordarme de que nosotros presentamos el Pueblo Tropical que también era un disparate en fin con risa de guayabera bueno acordarme también de los líos que organizaba Chomin Barullo que organizaba unos líos tremendos como invitando por ejemplo no sé si aquí la gente se acordará invitando a mucha gente a un concierto de Navidad ¿no? y muy en serio y poniéndose pues el nombre de una orquesta alemana de coros alemanes y luego claro iba la gente y eran todos los de Chomin Barullo pues cantando como tal y era yo tengo esa idea de Bilbao y luego claro yo creo que Juan Carlos acertó a poetizar todo eso ¿no? es decir luego en sus dibujos él creó ese Bilbao ¿no? es decir que los personajes de Juan Carlos tampoco desentonaban mucho con no sé pues por ejemplo con la gente de Chomin Barullo o con lo que hacía Chomin Barullo yo tengo esa pregunta no tengo ninguna respuesta y además igual ni siquiera es importante pero bueno Santiago Alberte me ha acordado de tu librería de color negro era negra por dentro ¿no? todo era con y me acuerdo de aquella librería me acuerdo de esos tiempos y me parece que fueron buenos tiempos pero no sé si estoy haciendo biografía porque apuntaba y no cobraba mi recuerdo especial de Juan Carlos es en el restaurante del Teatro Arriaga había unas barandillas donde era restaurante estábamos comiendo a mediodía y de repente se acercaron dos señoras y le tiraron un vaso de agua a la cara diciendo somos de Lorrio cuando se marcharon al marcharse me explicó que había puesto una viñeta diciendo qué suerte tienen los guipuzcoanos con un santo tan listo además jesuita encima nosotros es un pobre carpintero de Lorrio que no sabe más que euskera con lo que haría bien dan claro le han matado tercer día el último día que le vi le pregunté por sus primas las de Eibar y me dijo con lo rápido que era me inventó que las había visto en ETV atracando en Argentina en Buenos Aires una zapatería por el corralito ahí delante hay una amiga nuestra muy querida Rosy Uribe estábamos tomando una copa en el cascagorri hacía dos bajo cero y entró Juan Carlos en camisa bufanda y guantes y le dijimos pero con este frío horrible cómo puedes venir así y dijo he salido a calentarme en mi casa hace mucho más frío podría contaros más cosas pero yo creo que ya basta un beso a Juan Carlos pues no sé si alguien hola ah vale perdón yo conocí a Juan Carlos vino en el 91 al estudio y ya le conocía ya de antes y me acuerdo que siempre me tenía en la memoria una viñeta suya se la expliqué y Juan Carlos a la semana pasó por el estudio con el original me había hecho un original y la viñeta era la siguiente había dos manifestaciones y una ponía bye y otra ponía es había dos señoras con el bolso de la compra y una señora le decía a la otra chica yo me voy con esta que me deja cerca de casa sí bueno yo decir en eso que luego mi tío fue una influencia bestial en cuando empecé a hacer yo vaya semanita porque leyendo pues esa misma teatro y todos los cómics pues era una influencia es comunal de hecho retrataba algunos aspectos que luego vamos plagie directamente como aquellas siamesas que una era el PNV y otra de EA y que vamos que tiene mucho que ver con la administración o de esa o de esa borroca que no sé si se llamaba el cosume monasterio o algo así que que para estar más guapa y ligar más en la chozna se había pintado los labios de rojo pero claro sus compañeros al ver que ella sonreía y como tenía los dientes amarillos identificaban le gritaban le gritaban española es y curriña va y le rompían los dientes entonces claro esa influencia era decisiva yo de pequeño veía eso en casa y creo que es lógico que luego pasase lo que pasase entonces no sé de esas tiene cuatrocientas mil luego estaba muy bien la que contaba la de San Sebastián porque le gustaba mucho esa dicotomía y todo eso pues no sé si en el vídeo se oía bien pero creo que lo habéis oído porque ha provocado la risa es que mis marcatos decía que ¿qué tiene San Sebastián? le quitas la concha le quitas el puerto le quitas el monte Urgul le quitas la isla le quitas el monte Higueldo y ¿qué queda? pues el desierto el desierto del Sáhara entonces no sé si hay alguien más que quiera decir algo yo por estas luces no veo pero si ah bueno sí, sí ya está sí yo querría decir bueno puntualizar unas cosas respecto a Juan Carlos primero creo que era disperso como decía antes Javier porque era un sabio o sea él sabía de todo y lo asimilaba a todo y de cada cosa que sabía sacaba cien ideas y entonces era muy difícil quedarse con una de ellas era un gran humorista pero la fuente de inspiración además de todas las fuentes que ha visitado y que son ciertas era el mismo y es tan difícil encontrar a alguien que es capaz de reírse de sí mismo y junto a él de los demás pero fundamentalmente del mismo era entrañable era entrañable porque tenía un gran corazón y sabía querer y quería a la gente y era muy difícil no quererle no corresponderle y yo por mi profesión he conocido mucha gente en todo el mundo gente inteligente valiosa escritores poetas artistas pintores pero el único genio que he conocido era él Juan Carlos Seguillor era un genio y quiero mandarle un recado que tanto mis hijos como mis perros como yo no le olvidaremos nunca bueno pues si de todas maneras esto continúa porque fuera nos vamos a tomar un vino y así podremos hablar más de cerca muchísimas gracias a todos por venir hablo en nombre de toda mi familia y de especial de su hermana mi madre que supongo que estará encantada la vida y se está poniendo roja de lo bien que hablan de su hermano que estaba muy orgullosa de él y como toda su familia muchas gracias aplausos y se está poniendo roja de su hermana de su hermana y se está poniendo roja